Hola chicos, bienvenidos a la mayor en lista de Elçin Sangre respondió a las declaraciones de Barış Arduç. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Elçin Sangre y Barış Arduç nombres muy ablandos en el mundo de las revistas vuelvan a ocupar los titulares con sus divisivas declaraciones de los últimos días. La estrecha amistad del doy y los romeros románticos mantuvieron a los románticos preguntándose. Finalmente Elçin Sangre respondió a las declaraciones de Barış Arduç sobre su matrimonio. Sangre respondió a las palabras de Barış Arduç sobre los derechos matrimoniales en una conferencia de prensa y dijo, No tengo pensamientos de casarme por ahora. Quiero seguir mi carrera y estoy bajo presión por esto. No hay ninguna declaración romántica en nuestra amistad con Barış, solo somos amigos cercanos. El famoso actor afirma que prefería centrarse en su propia carrera y enfatiza que sentía presión por el matrimonio. Lo dejó claro diciendo, todos tienen derecho a vivir sus propias vidas y el matrimonio no está en mi centro por ahora. Espero que todos lo respetan sin dañar en nuestros amigos de Barış. Sangre enfatiza que la relación con Arduç no es romántica y dijo, solo existe una profunda amistad entre Barış y O. Todo el mundo especuló sobre este tema, pero es importante conocer los hechos, simplemente somos buenos amigos. Ok, vamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós. 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 Adiós.